Hola Esta canción que voy a cantar es la última que he hecho Y se llama A por ti Y dice así 1, 2, 3 y Llegaste a mí en un sueño Y ahora sueño contigo hasta despierto Llegaste a mi corazón, espero que vueles lejos Hasta no verte, si no puedo tenerte Hasta que tú no seas completamente mía No pararé Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Voy a dar todo por ti Los siete mares cruzaré Si no lo tengo yo lo inventaré No pararé Tú me dices que no sé Que no sé nada de ti Pero hay algo que no sabes de mí Y es que Y es que Hasta que tú no seas completamente mía No pararé No pararé Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Y yo voy a por ti Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Y yo voy a por ti Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Y yo voy a por ti Hasta que tú no seas completamente mía No pararé Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Estoy aquí, tú me tienes a mí Y yo voy a por ti Y yo voy a por ti Gracias